¡Ay! ¡Ay! Demasiada excitación para él. ¡Ay! ¡No, papá! ¡Ve a jugar! ¡Mira, aquí hay otro! Espérate. ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Pásame! ¡Ay! 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 ¡Me los gritaste! ¡Malo! Ahí está otro. No, entonces lo que voy a hacer es pasarlos al jardín primero. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no? ¿Los vas a mojar? ¿Pero qué prefieres? ¿Pipí o...? No, pipí. No quiero que los moje. Ok. Porque luego van a entrar aquí todos. Me van a embargar todos. ¡Ay! 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 ¡El otro sepí! ¡Se pica todo! ¡Pero por ellos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú qué? ¿Y... ¿Y...tú qué? rarely be honest si la fuente así como la voz del surfección ! ¡Ay! ¡Ese es! ¡Pierre güey! ¿Cómo sabes? Porque la perra le venía langüeteando Sí, los está checando todos, de hecho Sí, o algo así, no sé ¿Y este qué? Se espantan cuando la mamá quiere jugar Sí, pues imagínate No sé, si no Es su cabeza Toma papapita, tú juguete, está más lindo Se le queda viendo así de, no ¿Qué le gusta el chiquitito? Y le agarra el chiquitito El pelo Ya sé de ella Si yo me hubiera quedado Este perrito Lo hubiera hecho Me da tanta penita Que le facilito la vida Este está comiendo su visón Está conectado a cable No ¿Segura? Seguro ¿Está haciendo? Sí ¿Está haciendo?